Vaya, viene Jessica está marinando la carne ¿En todo eso? ¿Boten en todo? Ah, y los chorizos también van ¿Cómo? Los chorizos también van Jessica, ¿compraste estos tomates? Sí Ah, pero... Los chorizos no van marinados Pero aquí lo puedo hacer para que agarran el sabor Pregúntale a mi mamá, pregúntale ¿Es que los chorizos? Mi mamá, ¿es que los chorizos no se meten aquí? No ¡Bien! ¡Bien! Es que todo sin sabor Es que yo les dije ¿Están hechos los chorizos entonces? ¿Dónde están? ¿Eh? Aquí los tengo Ah, aquí los tengo Vuela Jessica, qué chorizo que manejamos Jessica, levanta un pedazo de carne a ver si... A ver si... Mira Jolito, para que lo hagamos Está bien Está buena Un pedacito cada uno Sí, va Para devolver la carne y yo Ajá, de verdad para... Ah, eso es de echar Para ir echando y algo para voltear Encárguese por favor Ya van a hacer todo yo Y van a llevar leña No Allá Leña creo que allá tiene caderva ¿Carbón? ¿O carbón? Carbón, si hayamos llevado bolsas de carbón Yo al carbón no le tengo feo No, con carbón le hicimos a Callaveca Sí, vamos comprando leña Sí, vamos comprando leña Con... con este... con... cuando fuimos con tu suegro ¿Con qué es la cocina? Con carbón Buscamos leña, ¿te acordás? Carbón, bueno Leña de sangre, esa es buena Carbón, bueno Busca los videos y te los puedo hasta aportar ¿Y si van a ver del bolsito de carbón? Pero ya lo van a vender caro Mejor vamos a hacerlo aquí en Belayca No, 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 no No, no, no ¿Por qué no lo pasamos? ¿Qué? ¿Comprando ahí en Sevilla y no venden? Carbón ¿Va bien, Sevilla? Vamos a llevar todo y un solo ¿Puedo andar haciendo paradas? Sí Sí, vamos a ver entonces No, no, no Bueno, señor No hay una cocina No, no hay una cocina No, es que tiene que ser asadita Mire, compré 10 chorizas Por una cada una Uy ¿Y somos 11? 10, ah id No, es que hay una carne que hay que острarla maltratando Ya será, hay una carne que hay que estarle pegando 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 para que agarre para que se haga blanda ya estuvo de verdad la vas a probar tiene buen sabor a ver Joelito enséñame solo prueba Jessica Joelito el dedito por favor Jessica a Joelito el dedito vaya Joelito el dedito vaya Joel Joelito que tiene vaya probalo así mira de pura carne de caballo roja los dos ojos tanto ver el sol los ojos los ojos rojos de tanto ver el sol tapenlo preguntale si hay algo para taparlo una manta pues Jessica no podemos estar sin vos por favor tienes que ir Jessica y se tiene que quedar va mía bonita quédese dígale que no quiere quedarse va a creer va a decir con este cincha le va a dar dice porque ahí tiene el chilillo mire mire pase pues pase mire chilillo y el pequeño matio ahí está jugando ay el niño bonito oiga oiga papá lo que dice bien tranquilo el niño no dejala dejala ahí dejala soltala no 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 saben pues así ve la tecnología quitate todo esto es que no le apretes solo se le toca dale pues así ve ustedes ustedes le meten no ustedes le apretan ustedes le apretan el dedo y ahí lo dan no solo el control se puede abrir también sí también el control aquí no cabe no cabe y que vas a meter aquí estas cosas y la carne ahí cabe ahí ve y esa carne no la carne ya la vamos a llevar en otro carro cuaki ya lleva los buenos platos no sé si hay allá platos desechados no se van a quemar cuaki por lo caliente el aceite lo va a quemar llevo los otros platos los que comprarse los platos y vasos también cuaki este lleva los vasos este lleva los vasos por las dudas por si no hay echaron la mía el que la suya sigue echaron la mía le echaron la suya sigue ahí va pero la de hoy no sé ah pues no ahí estaba la mochila entonces estamos listos ya hay que echar los perros también chele deja carne vaya la carne la vamos a meter en el otro carro no todavía ya está la llave guindada oh chimirrin de este carro ahí está guindada por el tele y que estás haciendo para jugar no lo le prestas aquí ve vaya ves ves no es que es que de tanto estar intentando ya la guiaron ustedes ve su teléfono y a donde la tenías pues en la mesa con mi mochila adentro del teléfono adentro de la mochila no aquí van quien le agarró su mochila yo la agarré pero dejó la mochila aquí van ya te estoy hablando hija a la jenna le estoy hablando suena tu teléfono jéssica si no 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 es que para que pues que porno ya lo perdieron pobre jéssica se quedó sin teléfono jaja hay cosas muy valiosas en el teléfono dejen de estar manchando que ustedes bichitos dejen de estar manchando bueno regresamos siguiente video ya en el rancho ya en el rancho